Señor parlamentario, ¿cuál es el proyecto que acaba de presentar en la sesión? La propuesta que venimos reiterando es el respeto por parte de la Argentina del acuerdo y el tratado de libre navegación sobre la hidrovía. La hidrovía es un acuerdo sobre navegación del año 1967 firmado entre Argentina y Paraguay, en el que la Argentina se compromete a respetar el tránsito de nuestra flota, de nuestra barcaza con bandera paraguaya en el tramo de la hidrovía hasta la salida al mar en Montevideo. La Argentina está viniendo hace bastante tiempo poniendo trabas a la navegación de la hidrovía, poniendo en primer lugar un costo, un sobrecosto muy alto para toda la flota de bandera paraguaya que transitan por el tramo de la Argentina. Ese sobrecosto afecta terriblemente a la producción porque ese costo está siendo traspasado a los productores, a los exportadores y como ustedes saben Paraguay no tiene salida al mar y necesita de la salida por la hidrovía. En segundo lugar, al acortar las dimensiones de las barcazas, eso hace que se necesiten más barcazas para transportar un mismo producto. Por lo tanto, para llevar una misma cantidad que es la que produce el Paraguay, se necesitan más viajes, lo cual implica mayor costo. Venimos denunciando desde que asumí como parlamentario el Mercosur, venimos denunciando esta violación del tratado por parte de la Argentina y pedimos que se cumpla el acuerdo sobre libre navegación en el tramo de la hidrovía.